¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes. De nueva cuenta igual del día de ayer. Saliendo de la escuela me tocó a los oficiales y fue que empecé a transmitir. De igual manera en este caso, vengo de la escuela. Y vean, tenemos acá la patrulla 176 de tránsito. 9405 A2. Sin verificación, podría probar 405 A2. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué tal hermano? Muy buenas tardes. Alejandro Morales de Resistencia. ¿Por qué los paraban hermano? ¿Por qué los paraban? Carraba una luz. Rojo. Ok. ¿De cuál? El distante de atrás. ¿De ahí de la T? Buenas tardes. Buenas tardes. El oficial de tránsito, dígame. Buenas tardes. El fin de día. El fin de día. Alejandro Morales, por eso. Bien. Si va a grabar a una cierta distancia. Le estoy preguntando, no, me dirigí con ustedes. Usted no es autoridad para preguntar. No, nunca estoy diciendo que soy autoridad. Tocamos documentación, licencia y trajeta, por favor. Bueno, ustedes estaban de ese lado. Ahorita vengo de este lado yo. Y vienen igual para acá. Ok, no tengo ningún problema. El oficial no me puede estar grabando. Y usted lo sabe perfectamente. ¿Estamos evidenciando nuestro trabajo nada más? Eso, el teléfono es de... ¿Es particular? ¿De trabajo? ¿Es particular? Claro que sí. No tiene que estar grabando. ¿Usted sí se puede grabar? Así es, artículo 6 y 7. Claro que sí, nada más a una cierta distancia. Sí, por eso no me vine de este lado. Yo sé que la distancia permitida es de un metro. No, es de tres, de cinco y de diez metros. Es de un metro, me lo dijo su compañero Raimundo. Compañeros, comparten la transmisión, por favor. Oficial, yo le invito a que hagamos bien las cosas todos. Permita. Escucha, a ver. Que hagamos bien las cosas todos. No solamente usted, no solamente su compañera, sus demás compañeros y yo. Sino todos en general. Recordar que los compañeros acá del camión son los que traen, transportan, tanto artículos que se ocupan en la vida cotidiana, en la vida diaria. Mira, independientemente, cuando el artículo 11 constitucional está en libre tránsito. Así es. Vale, te comento, todo vehículo motorizado, mientras no cometa faltas administrativas, no se le hará un acto de molestia. El conductor designado a este volante, el conductor, no respetó la luz en el semáforo. No, yo pasé la luz en verde. Solo que, o sea, pasó un carro, antes que ven, pasó un carro y ni siquiera respetó la luz. Yo la pasé en verde, solo con la alcancelada de una huella, tuve que hacer una maniobra. Pero la pasé en verde. Usted sabe la magnitud, la distancia de su vehículo. Sí, oficial. Obviamente, para poder hacer una maniobra, el del ámbar, usted no le va a ganar. Porque el ámbar es preventivo para parar. No, la pasé en verde, oficial. No, la pasé en verde. No, la pasé en verde. Aperma se había colocado en verde. Aperma se había colocado en verde. No tengo oportunidad, porque estaba... No, no, porque, ¿de dónde llamas? ¿Las repas de tránsito? No. No tenía por qué. Exactamente. No tenía por qué. Exactamente. Es que, aperma, se había colocado en verde. Aperma, ¿cuántos centro está la luz? En donde se ve? En verde. 30, 30. 60, 30. Es un crucero. Es un crucero. otra cosa nosotros nos presentamos una infracción y por eso pasamos aquí nadie lo respeta porque yo porque usted está haciendo un comentario que nadie lo respeta porque nadie lo respeta usted no lo va a respetar usted está documentando que nadie lo respeta no caballero le comento después del artículo 146 del código nacional de procedimientos penales hay flagrancia nosotros tenemos en la parte de atrás usted se la completamente puesta hacia la derecha si no lo que usted ha cometido si no nos gusta que se nos haga el acto de molestia pues simplemente es mi trabajo y este es mi trabajo a nosotros no se nos ha cometido todos los días fuera yo no puedo decir se llama faltaron a un señalamiento ni a la meta de atrás así que no va lo que pasó que se cambió así de repente la vez pasada nos reportaron igual los semáforos ahí ahorita nos lo están reportando otra vez a través de los comentarios del video los semáforos no están sirviendo a la perfección por causa de las lluvias los de allá fueron todos en general porque en sí está el video si lo busca en huejotzingo alerta están todos los semáforos desde acá a la vuelta atrás del oxo no estaban funcionando mira amigo si no sirvieran ahorita mire y lo vuelvo a repetir no es que los controle alguien más es a causa de las lluvias que se llegan a descomponer pero eso no se puede evitar así es acá yo le hago una pregunta a usted dígame ¿qué es lo que hacen ustedes cuando se descomponen los semáforos? se reportan pero no dan ningún movimiento ningún señalamiento o no están abanderando la zona para que no haya ningún percance se abandera de hecho ahorita si usted gusta ir a lo que viene siendo trajón de la meda no sirven y sin encambios está haciendo el favor pero también mi trabajo es checar que todo el conducto recibe ¿se puede identificar usted oficial por favor? José Hernández Policía de Tránsito gracias acá les hago otra otro comentario que nos lo reportaron en la mañana el operativo disque operativo o reten como le quieran llamar el que estaban haciendo atrás del oxo es completamente ilegal ya que no está no tenía ninguna orden no estaba como tal conformado el que estaban haciendo en la mañana ahí me mandaron el video ¿nosotros? sí ¿nosotros estábamos presentes? así es mira compróbamelo mirando una barba si van a grabar graben con fundamento y primero asegúrense de lo que están grabando te hubieras acercado y nos hubieras preguntado yo no podía yo no podía ¿por qué? porque yo estaba en la escuela hubiéramos respondido tus dudas así es lo vamos abanderando porque estaban tirando las barbas ¿a dónde estamos parando el vehículo? me comentan que ahí del Zacapuaxla tampoco sirven los semáforos es lo que te acabo de comentar y no es Zacapuaxla ahí del monumento es sobre Motolinia y Frey Juan de Alameda exacto Motolinia y Frey Juan de Alameda exacto mira déjame hacer mi trabajo no lo estoy interrumpiendo solamente le hice el comentario placas no se pueden retirar al igual que ni licencias ni tarjetas de circulación bajo el artículo 16 párrafo 1 nadie puede ser molestado en su persona dispuesto al artículo 16 permítame escúchame a ver lo escucho a ver yo te escucho ok no sé si usted sepa que desde el 2016 2018 está completamente es ilegal retirar una pertenencia tanto del camión como de los caballeros ¿por qué? porque es una identidad que los identifica a ellos ¿va? la infracción se puede hacer sí pero sin retirar pero sin retirar ok mira se comentó no sé si sepas el elemento de acá del municipio de Uruguay o Puebla dispuesto al artículo 122 de la ley de tránsito se tiene que quedar un documento como garantía de pago en la boleta de infracción tiene que ser que haga retenido ¿sale? dispuesto al artículo 115 y 116 de la Constitución Mexicana cada municipio y cada estado son autónomos ¿sale? yo me baso al reglamento en vigor del municipio de Uruguay o Puebla y ya posteriormente si tienes alguna queja alguna duda directamente a la dirección de tránsito ¿sale? en la boleta de infracción viene mi nombre el número de la unidad el acto de molestia y lo que se queda retenido ¿sale? entonces efectivamente pero mire oficial acá yo le hago esto le comento si yo voy con usted por ejemplo yo estoy vestido de policía igual tengo mi carrera de se podría decir de policía usted igual llegará a suceder lo mismo y nomás porque yo quiero es un decir no estoy diciendo que ustedes lo hicieron lo para usted no trae licencia no trae tarjeta de circulación no trae placa ¿qué es lo que procedería? no trae licencia vehículo corralón usted pues se pondría tanto se podría decir bajo determinación del juez calificador y también o trae su licencia tarjeta de circulación ¿qué va a decir usted? me está robando una identidad que me identifica a mí como ciudadano es que yo no te puedo retener una INE hay veces que si lo han hecho cuando no trae licencia por ejemplo fue el caso de ayer que no sé si le comentaron sus compañeros no sé porque es lo que han hecho se comentan entre ustedes no digo que siempre pero el día de ayer tuve yo un problema con uno de sus compañeros fuimos hasta la dirección no sé si sea su director de ustedes no sé no se identificó pero yo tuve ese problema ayer con ellos acá yo lo vuelvo a decir si ustedes retiran alguna identidad de ellos como placa del vehículo que es una pertenencia de ellos en este momento o le quitan credencial de bueno INE licencia tarjeta de circulación no pero así la tarjeta de circulación se pide la documentación lo que viene siendo la licencia en la tarjeta de circulación ¿por qué? porque en la boleta de infracción me pide datos del vehículo y datos del conductor si el conductor trajera una licencia que no fuera digital se le retiene su licencia pero en este caso como su licencia es completamente digital se tendría que retener una placa está fundamentado ¿sale? sin problema ¿qué dice? ¿sale? entonces déjame retirar la placa y ahorita yo te sigo aclarando tus dudas sin tema acá otra pues espero traiga la herramienta correspondiente porque el día viernes retiraron una placa igual allá adelante de un camión y la forzaron fue lo que nos comentaron ¿a usted le consta? estaba yo en videollamado con ustedes también y me escucharon mira amigo cuando grabes hay que grabar con fundamento ¿vale? ¿por qué? ¿por qué estás haciendo acusaciones perfectamente directas? está la grabación en la página oficial no hay problema ese día yo no acudí acudió otra compañera a grabar a checar y fue lo que nos comentó el chofer del camión marco jd mira es que no es que haya organización sino que pues la verdad nosotros ya estamos cansados de tantos actos de corrupción perdón y pues lamentablemente es lo que se vive día a día lamentablemente lo comenté ayer soy el único que anda solo y un uno de acá que a lo mejor está viendo la transmisión pues nos comentó que qué risa le daba ver los videos porque en sí no apoyaba a nadie y mira la verdad lo acepto nadie apoya pero eso sí quieren un cambio y yo lo dije ayer yo voy a seguir luchando por un verdadero cambio para WeHot 5 cueste lo que cueste yo voy a seguir pendiente y yo voy a seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También no está risa lo que nos comentan Porque en sí, pues Me da demasiado gusto que le pongan atención Una verdadera atención a los videos Que transmitimos Porque con el simple hecho de verlos A nosotros Nos genera más vistas Y es como llegamos a más personas No es que yo quiera Hacer esto porque quisiera Ganar dinero, ¿no? Es por el simple hecho de que Pues A nosotros nos gusta ayudar Ahí está la raíz en el grupo El día Espero el día que me digan Raíz, Yeye y Bubulandia A ver qué día pueden venir Y vamos a estar transmitiendo en vivo Desde las No de la mañana, 10 de la mañana Hasta Como eso de las 5 de la tarde Y ya de ahí en fuera Yo me quedo pendiente Por cualquier situación Ahorita que me comentas Esto también es Oscar Ahorita que me lo comentas También se los vamos a hacer A comentar Qué es lo que deberían de hacer en sí Cualquier daño que lleguen a ocasionar Los elementos Pues lo tienen que pagar también El trailer venía bien En conexión Si le llega a faltar algo Que se llega a romper Lo tienen que pagar los elementos Así es Méndez Oscar Lamentablemente tenemos Pueblo mágico Pero la magia de acá de Huejotzingo Es Los baches En cómo están las calles Una presidenta demasiado corrupta Y pues no Vean Acá esto estaba En buenas condiciones Y vean cómo ya quedó Vean cómo ya quedó Esa parte No traías así tu parrilla ¿Verdad? Ok Esto ahorita Te lo tienen que reparar Adiós Hasta acá vamos a dejar la transmisión Nosotros nos pasamos a retirar Le dejamos un número al chofer Por cualquier cosa Y seguimos pendientes compañeros Te paso mi número Te paso mi número Por cualquier otra situación Si te llevan a las llamar Alguna placa o algo Del camión Te paso mi número ¡Suscríbete! ¿Presistencia web chungo? ¿Cómo? ¡Presistencia web chungo! ¿Presistencia web chungo en Facebook? ¿Presistencia web chungo? ¡Presistencia web chungo!